Perseguiré, mira lo que te digo, cuentos y música, los rastros de este afán, cuentos que crean canciones, música que inspira historias, como busca el agua la sed, Lotus, estudio de grabación, Chelsea, arquitectura y decoración, Centro Volvidad San Francisco, la estela de tu perfume, mira lo que te digo, Nevaba, el pueblo dormía envuelto en esa gasa fluctuante, solamente el campanario seguía velando con soñolientos campanazos, Poco antes de medianoche, abuela y yo salimos de casa, cruzábamos el pueblo y tomábamos el camino que llevaba a la estación, Íbamos a ver el paso del rápido berrín Roma, que traía nieve del norte y pasaba como descarga eléctrica sobre el paisaje sumido en la blancura nocturna, Caminábamos, junto a los cuarteles militares, bajo la nieve, las murallas perdían sus líneas tétricas para convertirse en casitas de fábula, El soldado de guardia, apostado en su garita como un morigote, al oír nuestros pasos, colocaba la mano sobre la culata del fusil y miraba perplejo, con los ojos pegados a la abertura, Ojos encandilados de interrogación ante esa niña y esa vieja encapuchadas que todas las noches pasaban entre las ráfagas de viento, Fantasmales y levemente invertérritas como la nieve. Los más simples y apasionados preguntaban, ¿A dónde van? ¿A la estación? ¿A qué? A ver el tren. El rapidísimo no para, no importa. Ante las barreras nos deteníamos y esperábamos con renovada inquietud. En cualquier momento podrían aparecer los rostros anhelados. El monstruo se aproximaba jadiante, fragoroso. Desde lejos veíamos surgir su ojo incandescente que se iba agigantando en un vertiginoso crescendo hasta precipitarse sobre el blanco paisaje. Era un relámpago de acero que vencía la extensión, la inclemencia. Llegaba y desaparecía, intangible. Luego volvía el silencio y enseguida la nieve borraba las huellas de la aparición. Tal vez el tren no había pasado, no había pasado nada. Solo habíamos entrevisto el esplendor del monstruo, una ráfaga lacerando la noche. Podíamos crearlo todo alrededor de ese tren. Suponerlo una fantamagoría o imaginar a los pasajeros reclinados en los asientos de terciopelo rojo. Pasajeros importantes y misteriosos como él. Como el tío Sergio. El artista que viajaba por esos mundos de acceso vedado, de salones fastuosos y de trenes con asientos de terciopelo rojo. Quizá viaje Sergio. Decía ella con voz tan tenue y apagada que me hacía recordar el murmullo de la nieve cayendo sobre los cipreses. Sí, en ese mismo tren podría viajar el tío Sergio. No lo sabíamos con exactitud por qué él no nos comunicaba sus giras y porque rápido no paraba. Y aunque el tren se hubiese detenido, tío Sergio era tan importante que habría seguido durmiendo o fumando. Mejor, porque nosotras lo hubiésemos estropeado todo. Tan rústicas y graves, entumecidas de bufandas y de pensamientos. Extinguida la ilusión, volvíamos. La nieve seguía cayendo, triste y empeñosa, como un deber nórdico. También el campanario dormía bajo su blanco capuchón. Nosotras éramos seres absurdos flotando entre recuerdos y presentimientos. Yo no iba a ver el rápido por adhesión a tío Sergio. Odiaba a tío Sergio y a la música. Pensaba en ese misterio con furor impotente. Tenía mi propio recuerdo hollándome el corazón todas las noches. Mientras ella añoraba al hijo tan lleno de música como de otros mundos, yo la traicionaba sumergiéndome en la hondonada de mis resentimientos. Para mí también, como para ella, el tren proyectaba un rostro obsesivo e inasible como ese poderoso fantasma que cruzaba el pueblo ignorando nuestra estremecida presencia. Era el rostro bellísimo de mi madre. Al paso del tren, de esa masa amorfa surgía la sonrisa de mi madre, inmensa esfinge plasmada en el vacío que deshacía de inmediato borrada por la lluvia o la nevisca. Ella también se había marchado en un tren con el alma encenegada de pasión como la de tío Sergio de Música. Era de un marido como él era de un violín. Su maldad era tan pavorosa como la de él. Por eso eran hermanos. No por la sangre, sino por su despiadado egoísmo. Por su pasión de trenes destrozando universos. Hoy mi madre no me quiso Le he rondado horas enteras Pero nada No me quiso Ni me ha pegado siquiera Pero nada No me quiso Ni me ha pegado siquiera Arde el sol En el silencio Amarillo de la siesta Ni los gatos Ni vigilantes Solo la calle desierta Salgo a morir al baldío Golpeando todas las puertas ¿Cómo me voy a morir? Sin que mi madre me vea ¿Cómo me voy a morir? Sin que mi madre me vea El tren de medianoche Siria Poletti Musicalización Denis Pineda Julita Borda Arde el sol Arde el sol En el silencio Amarillo de las siestas Ni los gatos Ni vigilantes Solo la calle desierta Ni los gatos Ni vigilantes Solo la calle desierta Salgo a morir al baldío Golpeando todas las puertas ¿Cómo me voy a morir? Sin que mi madre me vea ¿Cómo me voy a morir? Sin que mi madre Me vea Me vea